Con 59 minutos, casi casi las 10, ya tenemos visitas, bueno, tanta agua por estos días, tan preocupados. Hoy vamos a cambiar un poco de tema, tengo en línea, en línea, en vivo, en línea, a la profesora Silvina Valsi. ¿Cómo estás Silvina? Buen día. Muy bien Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, bien porque uno debe seguir y es la manera de darle ánimo a los que están mal, pero hoy es el tema obligado a nuestros hermanos damnificados, ¿no? ¿Qué días trágicos? Esa es la palabra. Tristes, la verdad que muy tristes y uno quisiera, uno intenta ponerse en la piel, pero nunca puede vivir la realidad de ellos, ¿no? Perder todo, perder tu historia, yo pensaba todo, pero cosas mínimas, ¿no? Que uno, digo, a lo mejor el álbum familiar, no sé, la foto de casamiento, la libreta de no sé qué, que a lo mejor uno, todo eso te une y la pérdida monstruosa económica que es el cómo volver a empezar. Claro, además, fenómeno climático, que es impredecible, más allá después hay otras cuestiones, ¿no? Seguramente. De obras que se habrán hecho o no se habrán hecho, pero fenómeno climático que de golpe vos tenés todo o lo necesario y en un rato te quedás sin nada. Y en un instante te cambia la historia y ahí yo creo que se comprueba la finitud del hombre, cuando el hombre por ahí cree que puede dominarlo todo, no, nada. La naturaleza es tan poderosa, tan poderosa y bueno, cobra estos saldos, ¿no? Claro, yo decía ayer en la nota que hicimos con el intendente y con Leo que más allá de que nosotros decimos y estamos en la gloria, no hay que alegrarse porque al vecino... No, el vecino está desolado. El vecino está desolado. El vecino está desolado, y vos decís, a tan poquitos kilómetros la gente está viviendo muy mal. Así que bueno, qué bueno, hago público mis felicitaciones a la cooperativa escolar del Instituto José María Paz, que se están moviendo los chicos para recolectar ropa, se están llenando de bolsas de comida y de ropa, el hall del instituto. Para luego el viernes, creo que entre viernes y sábado, Bomberos verá qué destino le da. Así que bueno, en Revilla es solidario siempre, y es lo que corresponde, ¿no? Es dar una mano al que lo necesita, así que bueno, Dios quiera que todo llegue bien y sirva todo lo que uno pueda hacer. Bien, y son días de muchísimo movimiento también en la radio, viste que cuando empezamos te dije, tengo en línea, claro, tantas notas... Sí, todo el tiempo, sí, sí. Todo el tiempo. Yo cuando puedo escucharlos estoy ahí y veo que bueno, la verdad, qué lindo medio. Ojalá que Dios nos ilumine. Seguro que sí. Y bueno, vengo a charlar un poco de lo que va a ser el año cultural en cuanto a talleres. Hemos estado reunidos la semana pasada con parte de los coordinadores, porque algunos estaban, algunos enfermos, bueno, otros habían viajado, otros estaban de duelo. La verdad, por eso digo, fue una semana típica, pero bueno, ameritaba la reunión, por lo cual yo puedo empezar a informar de lo que va a suceder. Siempre hacemos esto, que inician en abril para darle tiempo y espacio a las actividades formales de colegio, de catecismo y demás, para que después luego no se superpongan los horarios. Después también ver la demanda de talleres. Yo creo que uno tiene que ser objetivo, hay muchas ofertas en el pueblo y eso está bárbaro, eso apunta a la diversidad de ofertas y está bárbaro, pero sabemos que no somos tantos habitantes, por lo cual cuando hay tantos talleres en diferentes instituciones, por ahí quedan cinco en cada lugar, porque bueno, es como que por ahí no da para tantas cosas cuando se repite. Entonces uno tiene que priorizar por ahí lo que no hay o donde haya más demandas, que es parte de lo que se ha tratado. Ya voy a decir los talleres que van a iniciar en abril. La señora de idioma, Graciela Caramelino de Porfiri, este lunes pasado arrancó porque en marzo es parte de la formalidad de sus cursos, porque los inscribe en el Coeli y tiene que estar desde marzo, por lo cual echan a rodar en marzo los talleres de italiano, francés y portugués. Después otra realidad es que, por ejemplo, Roberto Pugliese con sus danzas no para nunca, porque tienen permanentemente invitaciones de grupos de ballet de toda la región, por lo cual ensayan todo el año, es más, el verano cuando la gente descansa es cuando más trabajan. Ya sea por el regional, bueno, por salir solos como reflejo de tradición y bueno, afortunadamente nos representan también, podría decir lo mismo de Luis Lucaioli, que son diferentes los tiempos de su taller. Él está prácticamente todas las noches con sus alumnos, con su gente para preparar lo que después cada año nos sorprende con sus dos o tres estrenos anuales. Así que estoy contenta porque, bueno, vamos a arrancar bien, algunos talleres no van a dar inicio todavía, veremos. Lo bueno de esto es que no existe una formalidad, pueden arrancar por ahí en mayo o después de junio, siempre viendo la demanda. Pero lo bueno, te voy a leer los confirmados que inician. Bueno, Graciela Caramelino, portugués, italiano y francés, los tres talleres ya el lunes pasado dio inicio. Fernanda Macari, va a estar con artes visuales para niños de primer grado a sexto, los días viernes de 11 a 12 y de 15 a 16. Dibujo para adultos los días martes de 17 a 19. María Rosa Candelero va a estar con coro infantil en la sala del cambista los días lunes de 18 a 19. Lucía Belén Riva, taller de arte para niños los días viernes de 10 a 11 y horario a establecer por la tarde. Como las jornadas extendidas hacen que por ahí los chicos no puedan estar, por eso arranca con el horario matutino. Marta Andriani de Cafaratti con corte y confección, sigue los días jueves de 14 a 17. Sofía Barrota con ritmos que ya también ella inició porque, bueno, son tantas las jovencitas y señoras que tiene que ya el verano le pedían, por lo cual Sofía también arrancó la semana pasada. Ella está con ritmos para niñas los días martes y viernes de 18 a 19, adolescentes martes y miércoles a las 19 y gimnasia lunes y miércoles de 14 y 30 a 15 y 30. Yo ya te voy a dejar luego los horarios para cuando te pregunten, Gustavo. Perfecto. Roberto Pugliese los jueves a partir de las 18 y los martes a partir de las 20. Cada 15 días utilizan, van variando porque vienen ensayos, vienen de afuera y a veces necesitan del cine por la cantidad de bailarines que se congrega. Gabriel Ferrari Taylor con el coro de adultos sigue jueves de 21 a 23. Luis en la sala de la Biblioteca Teatral. Ya digo, todos los días, no hay día para eso. Alicia Mucio los jueves de 14 a 17 en la Secretaría y los días martes en el hogar San Francisco. Lo mismo que Graciela de la Croce con yoga también para adultos en el hogar, es un día establecer. Inglés con Viviana Allende, siempre ha sido los días jueves, pero es posible que exista un cambio a martes. Y bueno, Facundo Gatti con guitarra los viernes por la tarde. Puede que se haga algún cambio de acuerdo con la demanda de los participantes, pero más o menos en principio sería así. Así que hay un gran número de talleres para dar comienzo. Perfecto. Y después, bueno, actividades que se piensan para el año. El año pasado, recordarás, tuvimos la maravilla de recibir el coro de cámara del Teatro San Martín, del Teatro Libertador. Y eso ha sido realmente selecto, sublime, una visita. Bueno, queremos en el año volver a hacer un espectáculo de ese tenor, que es probable que lo hagamos a lo mejor con otro ritmo, con otra música, pero también de ese nivel. Así que estamos trabajando sobre eso. Ya el intendente seguramente va a venir en los próximos días, porque estamos pensando en el abril cultural. ¿Te acuerdas cuando se hicieron los foros años anteriores? Y bueno, así como Pilar Sordo, lo último que hemos tenido. Y ya está viendo figuras de gran nivel para atraer. Ya hay una nómina de gente muy interesante que prefiero que el intendente lo diga en su momento. Así que, bueno, como siempre estamos listos para hacer cosas y para, bueno, celebrar la cultura de esta manera, que ayuda a crecer y a sanar, ¿no? Yo digo, la cultura es lo único que no tiene bandería política. Seguro. Porque es lo que te hermana, ¿no? Uno no se hace proselitismo con la cultura. La cultura es para todos. Y una oferta muy amplia. Muy amplia, muy buena, muy buena. Gente que tiene ganas de hacer cosas todos los años. De hecho, en el cierre de talleres responde maravillosamente bien. La gente puede ver, por lo cual yo estoy muy orgullosa de todos los coordinadores, porque trabajan bien. La verdad que trabajan muy bien. Bien. Sembrar libros, ¿de qué se trata? Ah, bueno, esto es precioso. Tiene que ver con un poema de huesa que te gusta, que dice, sembrar, siempre sembrar. Siempre sembrando, claro. Bueno, que recito yo en las reuniones. Sí. De Blanco Belmonte. Sí. Siempre sembrando. Sí, sembrando, exactamente. Bien. Bueno, la otra semana, bueno, me llega esta convocatoria vía Facebook, de la gran siembra mundial de libros. Y realmente, bueno, cuando entré me pareció algo tan lindo ver, primero la convocatoria, la adhesión que tiene a nivel mundial. Sí. Lo que va a ser el 21 de marzo, la posibilidad de dejar un libro, el que ya no uses, el que hayas leído, en alguna caja que prepararemos para tal fin, en diferentes lugares del pueblo, comercio, farmacias, instituciones. La idea es sembrar la lectura, estimular la lectura, porque es un tema a veces preocupante, que la gente por ahí pierde el hábito tan maravilloso de leer. Y sabemos que los libros tienen un precio importante, a veces cuesta comprarlos, pero sabemos que en todas las casas hay un libro que ya leíste y que ya no usás. Sí. Entonces, no es que vas a perder ese libro. Podés ir a un negocio de tu cuadra en donde exista una caja que diga, deja uno y llévate otro. Y de esa manera, estimular la lectura y hacer esa cadena de libros perdidos, que uno diría. Pero lo bueno de esto es que uno debería dejarle un mensaje, que es lo que proponen. Dejarlo, hablar de uno, hablar del valor del libro, para que cuando vos recibas otro, también recibas un mensaje. Y yo creo que de esta manera podemos comunicarnos, ¿no? Es llegar a todos los límites del alma a través de un libro. Claro. Y te voy a leer un mensajito, ¿me ha llegado? Sí. No, preguntan, dice, si podés reiterar lo de corte y confección. Los días jueves. Los días jueves. De 14 a 17, Marta Cafaratti. Ahí está, el horario. Sí. Jueves de 14 a 17. Sí, así es. Corte y confección, que debe ser uno de los más tradicionales. Claro, siempre, estuvo todos los años, sí, sí, siempre, sí, ya lo creo. Y es muy lindo, aparte tiene esa idea laboral, porque el que aprende a coser bien, puede coser luego. Seguro. Volvemos al tema de los libros. Sí, sembrar. Te quería leer el mensaje para que no me olvidaba. A ver, bien, bien. Bien, la siembra de libros, el 21 de marzo, ahora cuando arranca el otoño, van a encontrar precisamente cajones de madera en negocios e instituciones, que ya te diré dónde, para que la gente los busque con más facilidad. Ya para eso, Hilda Chaboni, gran amiga y gran trabajadora de la cultura, me está preparando los cajones para que distribuyamos y la gente pueda dejar su libro, el 21, y retirar el que desee. Puede, si, bueno, tenemos la suerte de que la gente deje muchos libros, tendrá para elegir. Yo me conformo con que algunos se animen a hacerlo. Ojalá sean muchos. Pero si alguien se anima ya a sembrar este granito de arena, de dejar un libro y llevar otro, valió la pena el intento. Valió la pena el intento. Por lo pronto, cada tres meses vamos a hacerlo, que es lo que propone. Cada tres meses hacer la propuesta de la siembra mundial de libros. No cuesta nada y yo creo que nos puede, un libro hace crecer y es la manera de comunicarnos a través de otras formas que son los sentimientos, los géneros literarios, lo que realmente hace que nuestra cabeza y nuestro corazón se ensanchen. Además, la computadora nunca va a reemplazar el libro. No, es fantástico. La computadora te ofrece todas las respuestas, pero la respuesta que te da el libro, la magia de sobar la hoja y girar y marcarla, no existe. No. Así que eso, uno tiene, nosotros, es nuestro deber defender esa. Así que bueno, Gustavo, quedan invitados y pensar en buscar el libro que ya leyeron, que ya no hace falta en el atril de su biblioteca y cambiarlo por otro, para el 21 de marzo. Así que ya oportunamente te diré en esa semana en qué lugares estarán las cajas para hacer el trueque del libro. Bien. Bueno, y agradecerte, como siempre. No, por favor, es un gusto. Así que hay una movida cultural muy importante. Lindo. Como siempre. Como siempre, como siempre. Y bueno, desde ya, los que deseen inscribirse, eso no lo he dicho, en mesa de entrada de la Muni, está Patricia o Daniela, para tomar las anotaciones, o bien dirigirse, nos conocemos todos, así que por ahí es mucho más lindo, individualizado, personalizado, perdón, y que el interesado hable con cada coordinador. Son todos del pueblo, bueno, excepto Gaby Ferrari, que es de Montevuey y viene los jueves por la noche, y Graciela Porfiri, que está los lunes y miércoles desde las 14 en la Secretaría para cualquier interés o consulta respecto de los idiomas. Así que, bueno, está todo muy fácil para comunicarnos. Está, en cuanto a los cursos de idioma, bueno, ya sabemos la calidad de la profesora. Todos, todos, todos. Y ya te digo, desde hace algunos años que arrancó Viviana con inglés, también, así que estamos cubiertos con cuatro idiomas y eso está bueno. Sería, ayúdame, portugués, italiano, francés e inglés. E inglés, está bueno. Buenísimo. Está bueno. Por si alguien tiene la duda con respecto a clásico, por eso no lo nombré clásico, ustedes recuerdan que Virginia González es la profesora de Villa María, que el año pasado fue la primera vez que tuvimos este taller, fue maravilloso y fue muy bueno el cierre. Hablaba los otros días y, bueno, está todo complicado, bueno, el tema rutas, la lejanía, no es lo mismo venir de 100 kilómetros que trabajar en el pueblo, por lo cual dependerá de la demanda, que tiene que ser importante en números para la apertura y si no, se pondrá en consideración, pero si no se puede, por ahí este año no. Yo creo que es un año duro, realmente, en donde hay prioridades importantes en cuanto a lo social y hay que ver. Si se puede y se justifica el número para dar inicio a un taller, bien, y si no se puede, se seguirá con lo que hay, que es muy valioso. Pero hay cosas que uno tiene que entender y por ahí hay gastos que si se pueden evitar porque realmente no van a ser, no hay una gran cantidad de gente que demande la existencia del taller, no se hará. Si es viable, desde ya tengo todo el apoyo del Ejecutivo, pero hay que ver que va a ser un año duro. Hay que adaptarse a las circunstancias. Hay que adaptarse, así es. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, saludos a la audiencia. Gracias. La hora 10 con 14 minutos en la República Argentina. Seguimos. Gracias.